Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, no sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión de tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón, hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste que me fuera a volar A hallar mi identidad Qué gran error Hoy grito, no tengo más temor Hoy tu alumna te dice adiós De tu prisión, por fin ya soy libre Esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón, hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar en vivo Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo sin ti Y a mejor Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz No seas así Si Mi voz Mi voz Mi voz Entra Si Me Men